Estos los últimos días no son ofrecientes para explicar este juego Dijan con ese, nuestras palabras Si entiendes lo que yo entiendo como el amor de un alma Quiero que el sentimiento te enfrente de los brazos De tus somantes Si entiendes lo que yo entiendo como el amor de un alma Quiero que el sentimiento te enfrente de los brazos Estos los últimos días no son ofrecientes para explicar este juego Dijan con ese, nuestras palabras Si entiendes lo que yo entiendo como el amor de un alma Quiero que el sentimiento te enfrente de los brazos Si entiendes lo que yo entiendo como el amor de un alma Quiero que el sentimiento te enfrente de los brazos No en el infierno ni en el paraíso Ni condenados ni salvados No morí Y no viví No morí No morí No morí